Buenos días, bienvenidos a Sinergia, una producción del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. Buenos días, Fernanda. Buenos días, Vladimir. Hoy tenemos un programa muy especial. Contaremos con la presencia de la diputada, la ingeniera Paola Valladares, con quien conversaremos sobre el tema de infraestructura, agenda legislativa y movilidad peatonal. En la sección Consejos de Nuestros Profesionales tendremos la participación del ingeniero Mariano Campos, quien nos asesorará sobre los consejos necesarios para la construcción de aceras. Estamos listos para iniciar. ¡Acompáñenos! Buenos días, en el segmento de hoy vamos a hablar sobre aceras. La acera es el área de circulación peatonal destinada a la libre movilización de los ciudadanos. Es la base de la estructura urbana y comunica tanto áreas públicas como privadas. La normativa que rige su diseño es el Reglamento para Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, Código Municipal, Reglamento a la Ley 7600 y el Reglamento de Construcciones. Las aceras están compuestas de franjas. La franja de circulación, que es por donde circulan los reatones y personas con discapacidad. La franja táctil, espacio destinado a la colocación de elementos táctiles para su guía y prevención de personas con discapacidad. La franja de mobiliario, espacio donde se localiza el inmobiliario urbano, llámese en paradas, basureros y vegetación. Esta franja se encuentra entre la calzada y la franja de circulación. Las aceras deben de ser firmes, continuas y sin obstáculos. Deben ser construidas de materiales duros y antedeslizantes. Su diseño debe garantizar el desplazamiento de personas con discapacidad. Los accesos a terrenos deben respetar la continuidad de las aceras y deberán construir rampas que permitan el ingreso a los terrenos, pero dando siempre prioridad al peatón. Muchas gracias al ingeniero Campos. Sin duda, estas recomendaciones serán de gran utilidad a la hora de ponerlas en práctica en nuestros hogares o en nuestros negocios. Más adelante tendremos más información sobre el tema. Luego de los cortes comerciales estará con nosotros la ingeniera Paola Valladares, diputada de la República, quien conversará con nosotros en nuestra sección en contexto sobre el tema de infraestructura, agenda legislativa y movilidad peatonal. Restaurante Andamios Bistró, la base que necesita para su mejor experiencia gastronómica. Ubicado en el Cepía, Currida Bat, es un espacio social diseñado para compartir entre amigos. Abierto de lunes a viernes de 7 de la mañana a 9 de la noche y los sábados de 7 de la mañana a 1 de la tarde. En Restaurante Andamios Bistró, construimos historias. Gracias por continuar en Sintonía de Sinergia. Esta mañana nos trasladamos hasta la Asamblea Legislativa para poder conversar con la ingeniera Paola Valladares, diputada de la República. Paola también es prosecretaria de la República, la primera de ellas, y por eso nos acompaña esta mañana. Muy buenos días, doña Paola. Muy buenos días, la verdad es un gusto poder contar con la presencia de ustedes el día de hoy en nuestro despacho para conversar un poco acerca de todo lo que implica una ingeniera civil siendo diputada de la República. Pero justamente, doña Paola, queremos saber eso. ¿Quién es Paola Valladares? Bueno, Paola Valladares, ya lo mencioné, es ingeniera civil, yo soy turrialbeña de nacimiento y la mayor parte de mi vida la he pasado en Turrialba. Antes de ser diputada, laboré durante 10 años en la municipalidad de Turrialba como directora de la unidad técnica de gestión vial. Paola Valladares es hija, es hermana, es prima, eventualmente le fascina hacer deporte, verdad, siempre jugué voleibol, practicaba taekwondo, hacía entrenamientos funcionales, entonces eso es básicamente Paola Valladares. ¿Qué lleva a una ingeniera civil a involucrarse en el tema de la política, doña Paola? El hacer un cambio de paradigma en lo que es la parte de política, normalmente la política la percibía como una política clientilista, verdad, que estaba en ciertos estratos y la verdad tenía que ayudar a generar un cambio de ese paradigma. Entonces, hace alrededor de 10 años, un poquito menos, se me ocurrió arrollarme las mangas y empezar a trabajar y desde donde estaba, pues tenía contacto con las asociaciones de desarrollo, con los grupos comunales y era muy fácil percibir y sentir las necesidades que a nivel comunal se tenían, entonces ahí fue como di mis primeros pasos ayudando dentro de un partido como Liberación Nacional y entonces comenzamos lentamente a ir, pues ganando adeptos, verdad, en ese sentido. Claro. Como tubrialbeña y cartaginesa, ¿cómo trabaja esos proyectos de ingeniería o de infraestructura para llevar adelante proyectos de gran interés para el cantón y para la provincia? Bueno, es difícil salir del esquema de ser ingeniero y estar construyendo y ver las obras terminadas y poder generarla y palparla a venir a una asamblea legislativa a generar leyes que ayuden a generar obras, verdad, entonces al final no es tan fácil porque no es tangible lo que estás haciendo en el momento, en el corto plazo. Sin embargo, desde la parte de control político que hacemos los y las diputadas podemos estar estableciendo la presión, por decirlo así, para que aquellas obras que vienen de infraestructura, que vienen a mejorar la competitividad de una región puedan ser desarrolladas, impulsadas y ejecutadas con mayor prontitud. Hemos estado detrás de situaciones como el tren rápido a Paraíso, el tren de pasajeros, estamos detrás de la infraestructura hospitalaria en donde ya se adjudicó el hospital de Turrialba después de alrededor de 20 años de estar esperando. Estamos detrás de que se ponga en agenda como proyecto el hospital de Cartago, que es otro que ya urge porque el colapso en el hospital Max Peralta evidentemente ya no da abasto para una población tan amplia. Seguimos en la lucha de lo que es la Florencio del Castillo, verdad, la ampliación de la ruta, los pasos a desnivel sobre Taras y la Lima, que eso vendría a mejorar el desplazamiento de los cartagineses hacia la provincia de San José, disminuyendo plazos y mejorando calidad de vida que al final es para lo que nosotros venimos a un legislativo, verdad, ayudar a los demás. Definitivamente el tema de infraestructura, doña Paola, es un tema que le atañe de manera directa, pero quisiera hacerle la pregunta, si tuviese que calificar el estado de la infraestructura del país en este momento, ¿qué calificación le daría? De 1 a 10. De 1 a 10. Vamos a tratarlo bien, un 5. Y eso es poniéndole mucho. Realmente las condiciones de carretera, evidentemente tenemos un rezago. Para mí hubo algo que marcó mucho el deterioro y la situación de las vías, que fue en el momento en que cerramos el ferrocarril de carga. Y efectivamente todo ese peso que distribuíamos sobre rieles ahora es absorbido por las carreteras que no estaban diseñadas en aquella época para poder soportar la cantidad de vehículos y el tránsito promedio diario. Entonces hemos tenido un rezago para irnos poniendo al día. La inversión en infraestructura, igual cuando salió la ley 81.14, que es la del impuesto único a los combustibles, que con ese recurso las municipalidades pueden ver su infraestructura, lo que son caminos vecinales, pues hubo un lapso, no sé, casi 5 años, si es que me equivoco o menos, en donde el gobierno no giraba los recursos. Y todavía los recursos se giran en tractos cada dos meses, entonces cuesta mucho porque al final, incluso en la última, fue en el 2017 que yo estaba en la municipalidad, en esa oportunidad el 53% era lo que había ingresado a noviembre. Entonces un 40% más del presupuesto ingresa en el mes de diciembre, cuando entonces ya los plazos de contratación son evidentemente nulos, ¿verdad? Y ya eso entonces se va a un subejecución presupuestaria y entonces vuelve otra vez a incluir un presupuesto extraordinario y los plazos siguen caminando. Entonces esas son de las cosas para mí, la parte de ejecución, hay que ver, por lo menos en infraestructura vial, cómo agilizamos lo que es la ley de contratación administrativa y su reglamento. Venimos trabajando inclusive desde el legislativo un proyecto, somos desde la fracción liberacionista tres diputados ingenieros, entonces hemos estado trabajando de la mano del Colegio de Ingenieros y Arquitectos el proyecto de las asociaciones público-privadas. Estamos ya con las observaciones finales y creo que podríamos estarlo presentando ya más tardar en una o dos semanas para que el proyecto transcurra de la manera ordinaria, que es presentarlo a una secretaría, lo asignan a una comisión, que yo esperaría se la asignen a la Comisión de Infraestructura, que efectivamente es la comisión que puede estar viendo todo lo que tenga que ver con el tema. Y una vez que se dictamine en la comisión, estaría subiéndose a plenario, en donde ya a partir de la modificación del reglamento interno que tuvimos, entonces los plazos se disminuyen para darle el debate, el primero y segundo debate a nivel de plenario con el resto de los 57 diputados. Claro. Con esa calificación de 5 que le dio a la infraestructura de este país, ¿qué reto es el que enfrenta principalmente Costa Arbica sobre esta materia? Vías de comunicación. Bueno, vimos la obra magnífica en Limón con el puerto, pero sí tenemos que mejorar la parte de puertos y aeropuertos, ¿verdad? La parte de infraestructura educativa es uno de los grandes retos. Evidentemente tenemos, bueno y ya lo vimos en el fin de semana en las noticias, que sacaban la cantidad de centros educativos que tiene la provincia de Limón que están en, o sea, imposibles de usar, ¿verdad? Por una cuestión ya del Ministerio de Salud y todo, por las condiciones tan deplorables en las que se encuentra. Entonces, y los recursos están, eso es lo más terrible, ¿verdad? Entonces el gran reto es ver cómo captamos recursos para financiar obras a nivel nacional bastante grandes y cómo ejecutamos los recursos que efectivamente existen dentro de las instituciones para venir a solventar y ayudar a la mejora en ese tema de infraestructura. Para mí, bueno, la cantidad de recursos que tiene el Ministerio de Educación Pública que vengan a mejorar lo que son las escuelas, los recursos que puedan haber dentro de las municipalidades para mejorar la cantidad de kilómetros de red vial cantonal, los recursos, recursos, la ejecución de los decretos de la Comisión de Emergencia, ¿verdad? Que vienen también a ayudar en ese tipo de construcción de infraestructura. Hay un reto grande que es la parte de acueductos. Por ejemplo, tenemos una zona de Guanacaste que hay que ver cómo llevamos agua, incluso se aprobó, le hicimos un proyecto de agua para Guanacaste, ¿verdad? Que es toda la parte de ver cómo generamos un canal, un riego a lo largo de tanta zona que no tiene agua. Y en la zona del Atlántico, donde nos sobra el agua, nos falta infraestructura. Entonces, son los retos, pero para mí es financiamiento y ejecución, ¿verdad? Y la parte de ejecución, si lo llevamos un poco más allá, cuando yo cursaba la maestría en Gerencia de Proyectos, lo que evidenciamos es que al país le falta planificación, ¿verdad? La mayoría de los proyectos salen por ocurrencia y sin tener una claridad de cuál es su alcance, cuáles son los objetivos, cuánto va a ser el recurso que se va a requerir, de dónde va a ser el financiamiento. Entonces, si tenemos una buena planificación y sabemos de primera instancia a qué nos vamos a enfrentar durante la ejecución, ya a la hora de tramitar la ejecución, entonces el desarrollo de la obra per se ya no va a ser tan engorroso ni con tantos retrasos como sucede, ¿verdad? Que empezamos a, no sé, ver la ruta 32, pero no hemos expropiado y que se nos olvidó esto, o falta la parte de acueductos, o falta la parte de fibra óptica y eléctrica. Y me parece que eso es porque no nace claro el proyecto. Entonces, creo que mucho de la falta o la poca gestión que puede haber dentro de las instituciones del Estado, obedecen a la falta o la necesidad de mejorar la planificación. Vamos a hacer una pausa comercial, doña Paola, para continuar con esta información tan relevante que estamos hablando desde la Asamblea Legislativa, el tema de infraestructura. Conversamos con la diputada Paola Valladares, del Partido Liberación Nacional. Restaurante Andamios Bistró, la base que necesita para su mejor experiencia gastronómica. Ubicado en el Cepía, Currida Bat, es un espacio social diseñado para compartir entre amigos. Abierto de lunes a viernes de 7 de la mañana a 9 de la noche y los sábados de 7 de la mañana a 1 de la tarde. En Restaurante Andamios Bistró, construimos historias. Continuamos en nuestra conversación de esta mañana desde la Asamblea Legislativa con la diputada Paola Valladares, del Partido Liberación Nacional. Conversamos sobre temas súper interesantes de materia de infraestructura y sobre todo, doña Paola, sobre un tema que usted nos mencionaba en la entrevista anteriormente, el tema de las alianzas público-privadas. ¿Cómo se impulsa este proyecto desde la Asamblea Legislativa? Y me gustaría nos indicara qué proyectos de infraestructura podrían desarrollarse bajo este esquema. Bueno, es un esquema ya bastante utilizado a nivel mundial, ¿verdad? Tenemos ejemplos claros y aquí muy cerca podríamos estar pensando en un Colombia que ha generado mucho de este tipo y Canadá, que el otro día estuvimos en unas charlas, en un foro alrededor del mismo tema. Las alianzas público-privadas lo que viene a hacer es una asociación entre el Estado y la empresa privada. Esto no quiere decir que vamos a privatizar las cosas. Lo que estaríamos hablando es que estamos compartiendo los riesgos de un proyecto, estamos compartiendo o nos están dando el financiamiento, no queremos verlo solo en que es algo donde vienen y nos dan el recurso, pero sí que es una forma a un Estado como en el que estamos actualmente en Costa Rica, el sistema financiero y la parte económica del país, es la posibilidad de poder generar y desarrollar obra, además de que podemos compartir o aprovecharnos de la experiencia y el juicio experto de las empresas pues grandes que permitan al Estado desarrollar X tipo de obra. Podríamos estar hablando de todo, puentes, carreteras, aeropuertos, escuelas, ya las necesidades las mencionamos hace un rato de lo que serían los retos a ver qué podemos y cómo podemos desarrollar todo el tipo de infraestructura para que ese gran 5 que le puse, porque podría ser menos, llegue a mejorarse y estemos hablando de un 8 o un 9 en infraestructura a nivel país. Entonces es importante, esta ley viene a ser una ley marco, una ley sombrilla que nos permitiría en eventual momento entonces que todo lo demás se desarrolle a partir de eso, ¿verdad? Hay otros proyectos alrededor de el tema del área de concesiones, ¿verdad? El Consejo de Concesiones, de ver cómo se agiliza también a lo interno porque son formas de poder generar y desarrollar proyectos. Definitivamente. Luego tenemos que irnos sin duda, doña Paola, a hablar del tema de la movilidad, ¿verdad? Es un tema que nos atañe diariamente a todos los costarricenses y sin duda ustedes también son parte de ello. ¿Qué acciones se desarrollan desde la Asamblea Legislativa para poder mejorar este tema de movilidad? Bueno, yo tengo, con gran alegría les puedo contar, hay un proyecto de movilidad peatonal que estamos impulsando desde despacho y como fracción y que ya está dentro de la corriente legislativa. Este lo que viene a cambiar es el paradigma de cómo se ve la movilidad peatonal y de la pirámide en donde siempre hemos diseñado carreteras o centros urbanos alrededor de los vehículos y aquí es en donde la pirámide la revertimos y ponemos al peatón en primera instancia. Entonces es diseñar todos aquellos espacios urbanos para que el peatón y las personas dejemos los vehículos en la casa o empecemos a utilizar un poco más las aceras para transportarnos y esto vendría además, que es sumamente importante, al regular y darle el respaldo jurídico que ahorita hay una inseguridad en esos términos para lo que son los municipios. Porque aquí entonces, si bien es cierto, todo lo que es la construcción de aceras y los desplazamientos peatonales se encuentran en algunos códigos y algunos reglamentos, al final estamos haciéndolo en una sola ley, diciéndole, usted municipalidad es el encargado de la construcción de las aceras y dictar los lineamientos, que también contempla algunos aspectos técnicos y decirle al propietario del bien inmueble, que en el código municipal en este momento dice que es el propietario el responsable de construir su acera. Entonces ahora no, va a ser la municipalidad la responsable de construir la acera y yo municipalidad cobro tasas para poder mantenerlas y le cobro el costo de la construcción al propietario más un porcentaje que viene entonces a devolverle o puede la municipalidad en ese sentido recuperar su recurso e ir a construir aceras donde no existan. Entonces es un proyecto donde estamos contemplando también la parte de accesibilidad, verdad, porque muchas de las aceras en este país técnicamente es imposible, las madres con coches de bebés, las personas con sillas de ruedas, las mismas adultos mayores que ya se vuelve un poco más complicado el andar con bastón, que incluso pues eventualmente prefieren hasta no salir porque qué terrible ver cómo se desplazan. El otro día incluso escuchaba a doña Amelia Rueda decir que ella sale todas las mañanas a caminar 10 kilómetros y que a veces es imposible porque están los postes, hay carros o en aquella época había gente que nunca pensó que podía tener un vehículo más grande, verdad, entonces es donde vemos portones salidos que lo que hacen es que disminuyen el ancho de las aceras en donde la gente se pueda desplazar. Claro, ojalá que sea posible doña Paola, verdad, porque definitivamente es un tema que nos cobra la vida todos los días a los costarricenses. Quisiera aprovechar justamente el tema municipal que usted nos mencionaba porque además usted tiene experiencia como ingeniera en municipalidad. ¿Qué mejoras deben realizarse en las municipalidades de este país para impulsar trabajos de infraestructura en los cantones? ¿Qué cosas deben hacerse? Bueno, lo que más adolecen las municipalidades es el financiamiento, me parece que es como todo, pero una buena planificación en gestión vial, definir cuáles son las rutas principales, invertir sobre ellas y luego ir invirtiendo en las rutas secundarias. Eso es como invertir en el río más grande y después vemos cómo atendemos los caudales o los ríos que llegan a ese río grande. Así es como lo veo yo. Entonces, en mi concepto, la parte de gestión vial en una municipalidad que venga a mejorar la infraestructura es generar esa prioridad, delimitar territorios económicos, no las divisiones políticas que existen, sino territorios económicos, invertir el recurso priorizándolo en los ejes principales, donde varios poblados o varios distritos se vean beneficiados y después ir atendiendo todo lo demás. Este tipo de gestión, el buscar, pero tiene que haber, volvemos a lo que hablábamos en el segmento anterior, de la importancia de una planificación. Es hacia dónde yo, municipalidad, gobierno local, quiero que se desarrolle un cantón, en qué sentido. Entonces, ya yo delimito en la parte económica, voy delimitando y priorizando cuál va a ser el tipo de intervención, hacer gestión, créditos no reembolsables, pueden ser créditos con el IFAM, buscar el recurso, pero tiene que tener muy claro qué es lo que primero va a atender, que venga a generar el bien a la mayoría, ¿verdad? El problema que se ha dado, me parece, desde mi perspectiva, en una experiencia personal, muchas veces se utilizan los recursos o se politiquea con los recursos para invertir y mejorar infraestructura. Eso viene cambiando, lo he visto a lo largo de los 10 años, pero todavía hay municipalidades que tienen que cambiar. No se trata de que voy a ir a hacer un camino en donde solo una persona, pero porque es fulano de tal, se ve beneficiado, si no es lo que se trata, es atender y mantener. El principio del mantenimiento de las obras que hacemos es lo que de verdad tiene que privar. Entonces, el aspecto técnico dentro de una institución tan política es una lucha que tiene, es un gran reto que tienen los ingenieros que están a cargo de la infraestructura para que entonces se pueda llegar a ese balance y ese entendimiento de cuáles son las prioridades para desarrollar en cada uno de los cantones. Diputada, se nos ha ido volando el tiempo y nos quedan bastantes temas pendientes, pero queda invitada totalmente a un próximo programa de Sinergia. Muchísimas gracias. De verdad, para mí ha sido un placer y le voy a tomar la palabra. Ahora volveremos a hacer otro programa para seguir hablando y contarles cómo avanzan estos dos proyectos, que serían alianzas público-privadas y el proyecto de movilidad peatonal. Bueno, la esperamos. Muchas gracias y les invitamos para que continúen con más de su programa Sinergia. Realmente interesantes estos temas de la entrevista de hoy. Siempre es importante conocer sobre la labor legislativa. Les recordamos que si tienen algún tema de interés para este programa, pueden escribirnos a la dirección electrónica sinergia.cpia.cr. Pero antes, el ingeniero Campos nos brindará el segundo bloque de consejos necesarios para la construcción de aceras. La acera deberá tener dimensiones como un ancho mínimo de metro sesenta libre de obstáculos. La altura entre la acera y la calzada o caño debe ser de entre 15 a 30 centímetros. Si excede los 18 centímetros, deberá tener bordillo. La pendiente longitudinal de la acera debe ser de máximo de un 2% y transversal de entre un 2% y un 3% máximo, dirigida hacia la calzada. En las aceras se permitirá la construcción de escaleras solo cuando la pendiente supere el 16% y las dimensiones de las escaleras tendrán que ser de una huella mínima de 28 centímetros y una contrahuella máxima de 18 centímetros. En las esquinas de las aceras deberán de construirse rampas que permitan el acceso de la acera a la calzada. Estas aceras deben de construirse con material antedizlizante y deberán de tener un ancho mínimo de metro 20. A la hora de construir la acera es importante tener la información del suelo, como la calidad. También es importante nivelar el terreno y compactarlo. Los tres tipos de aceras más comunes construidos en el país son La acera de concreto colado en sitio, que consiste en una losa de concreto que se construye sobre una capa niveladora de arena y por debajo lleva una subbase granular. La segunda es la acera de adoquines. Consiste en la colocación de adoquines prefabricados sobre una capa nivelante de arena y por debajo una subbase granular. La tercera sería la acera de loseta prefabricada. Consiste en colocar losetas prefabricadas rectangulares o cuadradas sobre una capa de mortero hidráulico llevando por debajo una subbase granular. Les recuerdo que para cualquier proyecto constructivo debe ser diseñado y supervisado por algún profesional de la ingeniería y la arquitectura. Con estos consejos llegamos al final de su programa Sinergia, una producción televisiva del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos que llega hasta sus hogares a través de Multimedios. Un agradecimiento a todas las personas que nos ven y a toda la producción que hace posible este programa así como a los invitados del día de hoy. Nos vemos la próxima semana a esta misma hora. Gracias por acompañarnos. Que tengan un excelente sábado. ¡Gracias!